Ya lo he pasado, pasado No, no me interesa el ayer Pero yo sufrí y lloré Pero pero en el ayer me olvidé Me olvidé Me olvidé Tengo la vida por quien vivir Amo y me amas Soy feliz Ya nunca más estaré Solo hubiste otra vez El ayer ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto y tanto amor Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo el olvidado Ya todo el pasado Yo le dije adiós Yo le dije adiós Yo le dije adiós Me olvidé No olvidé No olvidé No olvidé Pero un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Y me he enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Y a todo olvidado, y a todo el pasado No le diga adiós Ya olvidé No le diga adiós No le diga adiós